Bien, avance informativo de último minuto, seis de la tarde en punto. A esta hora establecemos contacto y le damos cobertura a la actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La cobertura la da nuestra periodista Eyni Ángel. Adelante. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora. Ahora en efecto llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda. Una actividad que forma parte de la reinauguración de este espacio. Recordemos que es una actividad que también está enmarcada en el plan para el reimpulso, orientado a fortalecer las capacidades internas de la comunidad para ser utilizadas. Además, en el crecimiento comunal llega en este momento el jefe de Estado. Allí saluda a todos los participantes en este momento. Recordemos que forma parte además del crecimiento comunal desde adentro hacia afuera y promueve la sostenibilidad de integrarse de las cadenas productivas nacionales y subnacionales en beneficio del desarrollo individual y colectivo para erradicar la pobreza de forma integral. Allí lo saludan al jefe de Estado recibido por parte de la comunidad del núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda. La transformación de estos espacios comunitarios se llevó adelante gracias a las diferentes organizaciones en alianza con el poder popular que han hecho vida acá en este espacio. Lo vemos en pantalla con la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, además de la alcaldesa del municipio Libertador, almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez. Esta obra forma parte del plan de desarrollo 2030 que potenciará los distintos sectores del país. Este núcleo además podemos informar que comprende 16 hectáreas intervenidas de extensión y en él se realizan actividades de siembra, de cría de animales, además actividades educativas, de carpintería, de herrería, de deportes y de salud y además del emprendimiento. Allí vemos el recorrido que inicia el jefe de Estado por el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda. En compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. El núcleo de desarrollo endógeno nació, recordemos, de una propuesta en el año 2013 por iniciativa del comandante Hugo Chávez. Ah, entregando totalmente recuperado, totalmente recuperado el núcleo endógeno. Saluda la Policía Nacional Bolivariana, Mercal recuperado, Policía Nacional Bolivariana entregada. La casa de los abuelos. La casa de los abuelos que nos recibieron con mariachi. Aquí está la distribución de gas, Catia Gas, Catia Gas, trabajadores de Catia Gas. Nicolás Maduro Moros compartiendo con la comunidad. Bueno, se traen las bombonas para el gas, la distribución del gas. Aquí hay 19 ejes, a 8 ejes, se le hace la distribución aquí del gas, mi comandante. Aquí estamos iniciando ya lo que es el polideportivo nuevo, de aquí del núcleo de desarrollo endógeno. El polideportivo, ¿qué contiene el polideportivo? Cancha de softball, beisbol, cancha de pelotique goma. Pelotique goma. Fútbol sala. Vamos a entrar aquí un ratico entonces, vale, para dar una vuelta. Ah, en este recorrido. Pelotique goma. Cancha pelotique goma, vamos a jugar un ratico pelotique goma. Por allá hay una cancha de futbolito. Por acá una cancha de béisbol también, con sus niños, mira. Béisbol, softball, con los niños. Vamos a bajarnos aquí, vale. Dos mesas de tenis de mesa. Excelente. Parque Dios saludable. Vamos a saludar aquí a la gente, Silita. Aquí estamos con Carmen, Naún, Villaruel, todo el equipo. Bueno. Ajá. ¿Para dónde vamos, pues? A jugar béisbol. Vamos. Aquí estregando totalmente recuperado por la comunidad y por la alcaldía de Caracas, al gobierno de la capital. Aquí recuperado el núcleo endógeno socialista fundado por el comandante Chávez. ¿Cómo estás eso, Chamo? Ah, fino. Ah, ¿cómo se llama el equipo? Los pandas. ¿En qué liga están? Casalta. ¿Cómo se llama esa liga? Liga. Yo jugaba en Lí Menor. Era el 23 de enero. ¿Ah? ¿Qué edad tienen ustedes? Once. Once. Y este más chiquitín, ¿tú qué edad tienes? Nueve. Nueve años. ¿Tú qué edad tienes? Ocho. Ocho. Los titanes. Ah, ¿qué juegas tú? Piche y... Piche y Cioreto. Piche y Cioreto. ¿Qué juegas tú? Segunda. Piche y Cioreto. ¿Y qué bate? Eh... Segundo bate. El que lo ponga. Segundo bate. ¿Tú qué juegas? Tú eres... Cioreto. Ay, este tremendo Cioreto, vale. ¿Qué edad tienes tú? Cinco. ¿Y bateas fuerte? Sí. ¿Has metido jonrones? ¿Cuántos jonrones? Cuatro jonrones me ha metido. Ah, no es igual. Chócala ahí, pues. Chócala. Ah, chócala. Eso, mira. Pega durísimo, vale. Ay, pa' ver. No me peguen tan duro. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Muy duro, pa' ver. No, pega muy duro, vale. Ah. ¿Cómo están ustedes? Tú, fino. Mira, tiene fuerza, vale, pa' ver. Tiene fuerza también. Este también, pa' ver. Este tiene más fuerza todavía. Una guarada. Este está gigante. ¿Qué edad tienes tú? Doce. ¿Qué juega? Ketcher y quinto bate. Ketcher y quinto bate. Los Ketcher tienen que ser quinto, sexto bate. Son los que remolcan, ¿verdad? ¿Y tú qué juegas? Primeras, entre fin y pitcher. Oye, eres multifacético. ¿Y bateas qué? Cuarto. Cuarto bate. Tú eres el hombre de los honrones. El flaco honronero, lo llaman. ¿Ah? ¿Y ustedes cómo están? Bueno, ¿cómo está la cancha? ¿Cómo les quedó la cancha? Excelente. ¿Verdad? ¿Verdad? Norman Carrasco, en Cumaná, la San Nicolás, pegó honrón. ¿Cómo sabes tú? Norman Carrasco, yo estuve en esa nacional. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Todavía están buscando la pelota? Todavía están buscando. No pareció todo bien. ¿A quién le pegó el honrón? A Nicolás, que vino de relevo. Ah, yo vine de relevo en Cumaná, en los nacionales, del año 1979. Y Norman Carrasco venía de los Panamericanos. Y al primer lanzamiento, un lanzamiento, una recta baja. Bajita y sacó el bate. ¡Pah! Sacó el bate. ¿Era ahí? Claro. Y todavía están buscando la pelota ahí en Cumaná. Norman Carrasco. ¿Qué será de la vida, Norman Carrasco? Pero estaba en el barico con una fija menor ahí allá. Ah, bueno. Tienes buena memoria. ¿Y tú estabas ahí por qué? Porque estaba en el nacional con Miranda. ¿Tú estabas juvenil? No, no. Yo estaba como técnico, como juvenil de Miranda. Ah, tú eras técnico de Miranda. Yo era del Distrito Federal, se llamaba, de Caracas. Sí, yo iba también con Willy también, que juguero que yo en Ciudad Líos. ¿Pero cómo sabes tú, chico? ¿Cómo sabes tú eso? Porque yo estaba para todos esos nacionales. Yo estuve en los nacionales de Ciudad Bolívar. Fueron en diciembre de 1980. Y está en una foto así, con la melona y otra allá. ¿Cómo le decían? Pajarote. ¿Pero cómo sabes tú eso, chico? Ah, me decían pajarote. Tenía una melena larguísima. Me ponía la gorra y se veía la melena atrás. ¿Cómo te llamas tú? Pastor Núñez. Pastor Núñez. ¿Ah? Pajarote y pajarito. ¡Ja, ja, ja, ja! El hombre sabe, chico. ¿Ah? Bueno, les entrego la cancha. Aprovechen, que Dios las bendiga. Que viva la comunidad. Que viva el béisbol. Pa' adelante, pues. Nos vemos. ¡Dale, dale, dale! ¡Chócala, chócala, chócala, chócala! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eh, je, 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 Dale, Pelote Goma, siga jugando, que Dios me lo bendiga. Seguimos el recorrido para entregar todas las instalaciones del núcleo endógeno Fabricio Ojeda. Que suenen los tambores, que venga San Juan Bendito a protegernos con su luz y con su amor. Suena tambor, suena tambor, suena tambor. Hay una churuata para hacer la fiesta de los niños también aquí, en este complejo deportivo. Allí veíamos al presidente Nicolás Maduro Moros compartiendo con el equipo Los Pandas. Un equipo integrado por niños de 7, 8, 9, 10 y 11 años de edad en el complejo deportivo Robert Serra. Que cuenta con una capacidad para 2.000 personas semanales, además de la práctica de 4 disciplinas deportivas. La construcción de unos espacios para la formación, la recreación de habilidades deportivas para los niños y jóvenes. Bueno, mi comandante, aquí tenemos esta escalera. Por esta escalera bajan los niños de allá del liceo, de la escuela, para venir a practicar deporte aquí en este polideportivo. Tremenda cancha de béisbol, mira, saludo allá a las madres, a los padres. Cancha de pelotique goma, cancha de futbolito, para jugar ping pong. Tiene un cafetín, una churuata. ¿Qué tenemos aquí a la derecha? Aquí a la derecha está todo lo que es agricultura urbana. Agricultura urbana. Se va sembrando, se siembra de todo, hay pepino, berenjena, tomate, pimentón. Recuperada. Recuperada. En la siembra, avanzar en la agricultura urbana. ¿Qué tenemos allá? Aquí al lado, mi comandante, la misión Rivas, un taller mecánico. Taller mecánico de la misión Rivas totalmente reparado. Un centro de formación. Y si seguimos aquí a la derecha, vamos a las terrazas, las tres raíces. Sí, aquí en terrazas, las tres raíces, está la tienda de agricultura urbana. Mira, ya están los agricultores urbanos, nos estaban esperando, vale. No, ahorita vamos. Ah, ya vamos para allá. Sí. Seguimos por aquí, Carmen, sigue. Aquí está la agrotienda. De todo lo que se produce, van a tener una tienda aquí. O sea, uno puede venir a hacer su mercadito aquí en la agrotienda. Hacer su mercado. Después viene aquí la escuela del constructor popular. Está recuperada al 100%. Ahí están los gatos. Un saludo a los gatos también y a las gatas. Mira, hay bastante gatos, vale, mira. Gatos y perros. Y aquí está la escuela del constructor popular, Aristóbulo Isturi. Pueblo constructor, pueblo vencedor, mi saludo. Aquí está esta placita, mi saludo con la misión vivienda, la gran misión vivienda de Venezuela. Seguir avanzando, mira. Constructores y constructoras. Ah, ya voy para allá. Ya vamos para allá. Y por aquí tenemos... Habitaciones para los que vienen a hacer curso, formación del constructor popular y vienen del interior del país, tienen donde quedarse. Ahí está la residencia, Cacique Katia. Correcto. Aquí tenemos un mirador, pero aquí está el centro de educación. Tenemos preescolar, primaria... Unidad educativa nacional, Monseñor Ramón Inocente Lizardi. Tenemos preescolar, primaria y un liceo técnico. Tahuara, más de 900 estudiantes. 905 estudiantes tienen. Bueno, ahí, a pesar de que están de vacaciones, aquí están presentes, mira. Ah, presente, presente. Ajá, se desbordaron. Aquí la comunidad educativa, chicas. Las madres cocineras. Las madres cocineras. Ajá, aquí está niña bella, que Dios las bendiga. Ah, mis saludos. Que Dios me las bendiga. Ah, ahí están los fundadores, que Dios me las bendiga. ¡Ajá! Viva Venezuela, mi patria querida, Carmen. Así es, mi comandante. La escuela técnica tiene sus talleres aquí también. Van a salir mención agricultura urbana. Y aquí nos está pegando Pacheco, Silita. Ah, la neblina de Pacheco. Mi saludo a esta gente bella. La escuela constructora. Ah, mi saludo a todas. Ah, mi saludo. Que Dios me lo bendiga. Señorita, aquí vamos en este recorrido entregando obras totalmente de paquete para la comunidad. ¿Qué me dicen aún? ¿Cómo está la comunidad? ¿Qué comunidad se trata aquí? Cuéntale a todos los que nos ven en el país y en el mundo. Sí, presidente. Bueno, aquí precisamente confluyen un número importante de comunidades donde se encuentran por lo menos dos comunas. Y la comuna que aquí hace vida tiene que ver con todo este espacio de Gramoven. Que es, por supuesto, la cortada de Cate y todo lo que va hacia la cubana. Y, bueno, hacia los horizontes. Este es el paso de lo que es prácticamente el orden de la centralidad hacia los horizontes. Y, bueno, conseguirse aquí en este espacio donde en un momento podemos ver las distintas políticas que reflejan el ámbito de atención en su marco conceptual. Y no hay que dejar de decir, Nahum, tu intervención muy protocolar y seria, Nahum, parece que estuvieras leyendo. Que esto fue fundado por nuestro amado comandante Hugo Chávez y estamos refundándolo. Con su energía, con su fuerza, con su espíritu. Mira, aquí nos traen un productor, me traen un regalito, chico. Aquí me traen un productor, un regalito. Déjame ponerle aquí el freno, hermano, porque estamos en plena bajada. Ah, ajá, limones, ah, limones, ah, flor de Jamaica y aguacate bien bueno. De la tierra buena, chicos. ¿Cómo te llamas tú? Francisco Martínez. Francisco, te agradezco, Francisco. Todo una bendición. Muchas gracias. Voy a dárselo aquí a Silita. Dale, Silita, vamos a llevarlo para casa. Y aguacate bueno, presidente. A cosechar, buena cosecha. Que Dios te bendiga, hermano. Para adelante, mucha fuerza. Y continuamos aquí. Continuamos, qué alegría. Este regalo, chica. Hay 18 productores en la zona. Nahum, ¿qué más me dice en ese estilo tan serio y protocolar que tú has tomado en la vida? Sí, presidente. Bueno, aquí también hay 18 productores en la zona. Bueno, y precisamente en estos lugares donde la gente venía a ordenarse para el tema de las entregas dicembrinas, de todo lo que es la organización popular, de aquí como núcleo de desarrollo, bueno, empezamos a instrumentar el tema de las políticas, las distintas políticas públicas que se desarrollaron para atención a nuestro pueblo. Las comunes y consejos comunales comenzaron a hacer vida aquí y bueno, en general, por supuesto, lo que era ese orden del poder popular. Este es lo que llaman una casa de cultivo, ¿verdad? Bueno, vamos a bajarnos porque aquí está la producción que hay que multiplicar. La agricultura urbana, la agricultura periurbana, semirural, y aquí están estos niños, chicos. Pasada por las casas de cultivo y activación de producción ovina, recordemos que acá en el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda hay tres casas de cultivo que han beneficiado alrededor de 4.500 personas. Lo decía el jefe de Estado más temprano en su red social X, la labor diaria y el gran esfuerzo amoroso que llevamos adelante es para seguir construyendo lo bueno con el espíritu positivo que nos caracteriza como venezolanos y venezolanas. Paso a paso avanzamos por los senderos de la recuperación económica para consolidar la felicidad del pueblo de Venezuela. Allí canta el presidente Nicolás Maduro Moros con parte de la comunidad que lo ha recibido acá, agradeciéndole además esta reinauguración del núcleo de desarrollo endógeno. En diferentes oportunidades el presidente Nicolás Maduro ha exhortado al pueblo venezolano y a todas las instituciones a orientar sus esfuerzos desde lo afirmativo venezolano hacia la construcción de una Venezuela próspera y plena. También inauguraba el presidente Nicolás Maduro Moros el complejo deportivo Robert Serra que cuenta con una capacidad para 2.000 personas. Incorpora además la primera cansa en el país de pelotica de goma. Cuenta con un campo de béisbol menor y softball de alrededor de 2.930. Para sacarla en el Instagram. Ustedes tienen Instagram. Para sacarla en el Facebook. ¿Quién tiene Facebook aquí? Y vamos a sacar un video para TikTok también. ¿Sí va? Bueno, vamos a ver aquí. TikTok, mira. Este es para TikTok. Saluden. TikTok, 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 TikTok. Ah, bueno, Silita, vente. ¿Dónde me paro yo? Para yo, para no taparlos a ellos. El núcleo de desarrollo endógeno recordemos que nació en el año 2003 por iniciativa del comandante Hugo Chávez Frías. En contexto podemos recordar que el 16 de septiembre la alcaldesa Carmen Meléndez encabezó un encuentro en este lugar donde se coordinaron las acciones a ejecutar para la recuperación integral del complejo. Allí se toma una fotografía del presidente Nicolás Maduro Moros con los niños de esta comunidad, además de la población que es Venezuela. Que Dios me lo bendiga. Vamos a ver los sembradíos, vamos a ver los sembradíos. ¡Epa, grandote! La misión de Venezuela Bella también recondicionaba alrededor de 2.897 metros cuadrados para construir el paisajismo de la zona. Para esto también realizó el suministro y siembra de plantas ornamentales, la pod, el tratamiento fitosanitario, además de recuperar y reubicar las jardineras existentes en este lugar y mantenerse, además, conservar las diversas vegetaciones. Igualmente fue rehabilitada la base de misiones Rosas Rojas de Martínez con labores en las paredes y techado. Además, Hidrocapital, entre sus deberes, el pasado mes de octubre ejecutó la recuperación de la tubería que alimenta el tanque principal de este núcleo. Además, el gobierno del Distrito Capital, mediante las cuadrillas del escuadrón Casa Hueco, a inicios del pasado mes de octubre, hizo trabajos de saneamiento, además de relleno y compactación a la entrada de este núcleo. La subcomisión presidencial de refugios dignos... Facilita, ven para que me acompañe. Vengan. Este mural que aparece el comandante Chávez, y aparezco yo con él, mira, sembrando el futuro, sembrando la patria futura. ¿Cómo reverdece la patria futura? Ah, bueno, como tú sabes, Johanna, hay que multiplicar el esfuerzo para que la agricultura urbana, periurbana, semirural, siga creciendo en la familia, en las comunidades, y tengamos grandes metas para el 2024. Para que podamos avanzar. ¿Qué más me dices acá de este núcleo? Bueno, aquí nosotros le reportamos diariamente lo contento de los productores. Aquí tenemos un espacio que tiene cuatro casas de cultivo, cuatro naves, presidente. Usted dio la orden en el año 2013 a través de una solicitud que hicieron los compañeros en el territorio para la instalación de estas cuatro naves. Y bueno, se instalaron. Hoy las tenemos 100% productivas. Dos de ellas tienen 800 metros cuadrados. En una tenemos 100% tomate para una producción de 15 toneladas anuales. Igualmente, la segunda nave o casa de cultivo la tenemos con Pimentón. Pero me gustaría, no sé si usted lo permite, que Julio parte del equipo de trabajo con los técnicos que hemos hecho un tremendo esfuerzo. ¿Qué dice Julio? Nos puede comentar un poquito. Julio Guerra, el hombre de la paz. Bueno, bienvenido, presidente, acá a nuestro espacio. ¿En qué parte de Cuba eres tú, Julio? Soy del centro del país de Santiespíritu. Santiespíritu. Muy bella provincia, chico. Muy bella provincia. ¿Verdad? ¿Te casaste con una venezolana? Con una venezolana. Oye, así tiene que ser la unión profunda de los pueblos de Bolívar, de Martí, de Fidel y de Chávez. Y bueno, llegamos aquí por la misión de la agricultura y nos enamoramos de Venezuela, de sus espacios, de su parte productiva. Y acá nos encontramos todavía transmitiendo lo que aprendimos en nuestro país, transmitiéndolo a todos los productores. Excelente. Y convertir estas granjas en escuelas. En escuelas. Escuela, punto, círculo, 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 círculo. De hecho, acá arriba tenemos el liceo y el liceo tiene una parte que es técnica, donde nosotros le transmitimos a los estudiantes nuestros conocimientos, dándole clases. Ellos hacen sus pasantías acá y bueno, ahí tenemos todo. Todas las escuelas, Johanna. Yelitza está por allá, mira, charlando. Yelitza. Yelitza, preséntate, Yelitza. Y viene Yelitza. ¡Que pase, Yelitza! Todas las escuelas, Julio, Yelitza, Johanna. Respira, Yelitza. Recupérate. Todas las escuelas, todos los liceos deben tener su conuco, su granja. Todas las escuelas, todos los liceos. Porque es aprender haciendo y hacer aprendiendo. Como dijera Simón Rodríguez, Yelitza. Y lo que aprende el niño, la niña, el joven, junto a la maestra, el maestro, no se olvida nunca. Y después llevar ese aprendizaje. ¡Wickelman! ¡Que pase, Wickelman! Wickelman, presidente del INSEES. Tiene mucho que ver con tu tarea. ¡Ah! Claro. Él estuvo aquí, él fue director general en la primera etapa del núcleo endógeno. Así que el núcleo endógeno tiene que convertirse de aquí en adelante en un ejemplo, un referente para la multiplicación de la escuela productiva de lo que es la agricultura urbana y más allá. ¿Se comprometen? Bueno, que Dios me lo bendiga, pues. Entregada todas las instalaciones. Y seguimos adelante. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en el TikTok! ¡Nos vemos en el TikTok! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! Allí saluda y lo abrazan los niños que pertenecen también, que han sido beneficiados con actividades recreativas y deportivas. Acá en el núcleo de desarrollo endógeno, Fabricio Ojeda. Lo abrazan con emoción, con alegría. Comparten con el jefe de Estado en este momento, que ha sido entregado la adecuación y rehabilitación integral de casas de cultivo y activación de producción ovina, acá en el núcleo de desarrollo endógeno. Una población a beneficiar de 4.500 personas con 30 toneladas por cosecha de hortaliza. Es parte de la producción que se realiza acá en este espacio rehabilitado, reinaugurado el día de hoy por el presidente Nicolás Maduro Moros. Y es que también el jefe de Estado ha valorado de manera positiva el trabajo que se ha realizado durante el año 2023 y ha ratificado la continuidad de las políticas en pro de la recuperación y crecimiento en todos los sentidos del país. Con respecto al incremento económico, lo podemos destacar en este momento, la recuperación y el crecimiento sostenido que ha registrado Venezuela durante este año 2023 en diversas áreas, con la unión de todos los sectores de la vida económica y sobre todo la producción que ha hecho y que continúa siendo el poder popular. También recordemos que lo ha dicho también el jefe de Estado, a pesar de las dificultades, el pueblo ha sabido enfrentar las sanciones con tranquilidad y resistencia y seguirá por el camino de la Unión Nacional para garantizar el bienestar y la felicidad de los venezolanos. Se reinaugura el día de hoy el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda. Recordemos también que acá funciona un plan de refugio cero, se encontraban 236 familias protegidas en cuatro refugios. Una en la Escuela de Constructor Popular, 17 familias alrededor se encontraban allí. El segundo se encontraba en la base de misiones, alrededor de 15 familias. También 151 familias estaban refugiadas acá en el núcleo de desarrollo endógeno y cuatro, como cuarto lugar, 53 familias en la posada de Katia. Se ha realizado la atención integral a las familias mediante el levantamiento social de cada núcleo, priorizando el niño, la niña y el adolescente. Bueno, entregadas todas las naves y las canchas de agricultura urbana con los niños y las niñas, que es lo más bello que hay. Hoy es un día aquí con neblina. ¿Sabes que en la parroquia Azul, que es el nombre de Katia, porque eso significa, según los historiadores, donde sopla el viento? ¿Qué es lo que le hicieron aliento a Katia? El cacique Katia, el cacique de los vientos, que está aquí con nosotros ahorita, el cacique Katia. Y entonces ahora vamos a otra entrega, ¿verdad? Vamos a toda la parte de salud. Mi comandante, por aquí tenemos lo que es el quilombo. Vamos a tener una torrefactora y también una planta de alimento. También podemos informar que se han actualizado las vocerías en estos consejos comunales, lo que ha permitido. La parte de salud, impresionante. Tenemos que cuidar. Cuidar y cuidar. Y aquí están estas vecinas. Ah, vecina Marlene Rivera. ¿Cómo está Marlene? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y tú? Fina. Fina, esperando este momento. ¿Verdad? Claro, de la reinauguración, como... Bueno, era lo que estábamos esperando hace bastante rato. Aparte de que es un espacio que lo hemos disfrutado durante casi 20 años. Entonces... Cuidar el legado. Cuidarlo entre todos. El legado del comandante. Bueno, sabemos cómo era la ilusión. En el año 2004, cuando él vino por primera vez, y luego cuando lo inauguró, que era como... Claro, yo soy fundadora de este espacio. Eres parte del legado, entonces. El pueblo es el legado, pueblo consciente, pueblo empoderado, cuidando todo, construyendo todo. Y por aquí tengo a Carly. Carely. Carely Pulgar. Bienvenido, presidente. Ese apellido Pulgar, ¿de dónde viene? De Cumaná. De Cumaná. Tu raíz es subcumanesa. Ah, bueno. Excelente. ¿Y qué me tienen ustedes por aquí? ¿Qué es esto por aquí? Mira, está Silita por aquí. Ajá. Super Silita. Aquí está Carmen, la alcaldesa, Nahum, que se ha vuelto un hombre serio. El presidente de PDVSA. Ah, el ministro de... 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 Y hablando de Silita, y de Super Bigote, ahí los veo. ¿Qué me cuentas de esto por aquí? Base de Emisiones Socialistas, Rosa... Rosa Rojas. Rosa Rojas. De Martínez. ¿Quién es Rosa Rojas? La señora Rosa Rojas. Ah, Rosa. Tráeme a Rosa para acá. ¡Que pase, Rosa! Alguien que la acompañe, vale, Jorge Riaza. Mañana cumpleaños. Mañana cumpleaños. Rosa. Mira, Rosa, chica. Rosa Inocencia. Feliz cumpleaños adelantado. A ver a mis ilusiones. A ver a estos espacios, porque aquí jugué yo, pequeña. Feliz cumpleaños. Gracias. Mañana cumplió 78 años. ¿78? ¿78? Yo cumplí 61 y lo que estamos es duro. ¿Ah? Jugué mis niñez, para que vean. ¿Verdad? Sí. Bien bonito que le pusieron el nombre a Rosa. ¿Ah? Rosa Rojas. Marlene. Ven para acá, Carelli. Cuéntame, ¿qué tienes aquí? ¿Qué me van a explicar de esta base de Emisiones, por favor? Bueno, Presidenta, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos los que estamos acá con la emoción. De... Mucha emoción. De la reinauguración de este espacio. Gracias a la almiranta, al ministro, todos los que han estado aquí desde el principio, dando ese ánimo, poniendo todo su empeño de madrugada, tarde, noche. Los veíamos desde aquí. Trabajo y más trabajo. Trabajo y más trabajo, exactamente. Articulado. Juntamente, bueno, con nosotros como Poder Popular. Y la base de Emisiones, Rosa Rojas de Martínez, es la que está ubicada hacia la parte derecha de la sala de rehabilitación integral. Estos son espacios grandes, Margarita. Espacios muy grandes. Nosotros aquí en el núcleo tenemos 16 hectáreas. Se han rehabilitado, se han utilizado hasta el momento 7. Que fue desde el año 2005, 2004, cuando se comenzó toda esta construcción. Y bueno, acá tenemos la sala de rehabilitación. Tenemos la base de Emisiones, está por aquí, por este ladito. Allá lo tenemos a usted, Presidente. Ya vio, ¿verdad? Super bigote con supercilita, vigilando, pendiente de todo, chico, como debe ser. Tal cual, vigilando. Y cuando aparezcan los perversos, maldados, terroristas, pim, pum, pa. Nojado, fulminante. Por ahí se les da duro. Por donde venga la derecha maltrecha. Tenemos la cruz, mira, con luz y todo. La cruz, chica. Ah, esa cruz quedó bella ahí. Sí, sí. Además con el nombre. Mira cómo se ve. Y el nombre de todo el núcleo endógeno. Tal cual. Con el gran nombre del gran Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda. Mártir de la revolución. Así es. Héroe por siempre. Vamos a tocar, Gaita. Para empezar, chévere, este acto donde vamos a entregar 360 bases de Emisiones Socialistas y reinauguramos el núcleo endógeno Fabricio Ojeda, que era uno de los amores del comandante Chávez. Los Oaxaca. ¡Gaita! Bueno, felicidades. ¡Venga! 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 Esta Gaita es un destello de alegría popular y aquí nos viene a inspirar hermosos tiempos aquellos. Esta Gaita es un destello de alegría popular y aquí nos viene a inspirar hermosos tiempos aquellos. ¡Ay, Paco! Ella se gritaba con mi ropa exclamecer, y compare a toda gente a la Gaita se arrimaba. ¡Agua! ¡Ay, Paco! Ella se gritaba con mi ropa exclamecer, y compare a todo aquel que a la Gaita se arrimaba, y como ella está formada, yo grito Paco también. ¡Ay, Paco! ¡Paco! 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 ¡Feliz Navidad a todas! ¡Aplausos! Y a todos. Un abrazo a toda la comunidad de Katia, de Gramoven, y más allá de la carretera vieja, y mi felicidad y emoción más absoluta de volver al núcleo endógeno Fabrizio Ojeda, totalmente recuperado y entregado de paquete. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero agradecer a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que la envié un día de supervisora a inspeccionar, y me dijo que las cosas no estaban bien. Y yo dije, pero si es uno de los legados más hermosos, referentes del comandante Chávez, vamos a entrarle. Y llamé a la almiranta, llamé a Nahum, llamé al ministro Teyechea Villaruel, y le dije, se me ponen con el poder popular, me buscan a las comunas, a los consejos comunales, y se me ponen las 24 horas del día hasta que terminemos en corto plazo y entreguemos este referente, este núcleo en dos horas completamente de paquete, nuevo, el club de abuelos, las canchas deportivas, la clínica popular Gramoven, la sala de rehabilitación integral Federico Quiroz, el área agrícola, la unidad educativa que tiene Simoncito, escuela y liceo, la escuela taller mecánico automotriz, la escuela de construcción popular Aristóbulo Isturi, la empresa nacional de textiles, la empresa nacional de calzado, la sala de corte en Atexca. ¿Ah? ¿Qué tal los cortes ahí? Bien. Fino. ¡Ah! Igualmente, el centro cultural, la biblioteca Simón Romero Madrid, el mercal, el cafetín Sagrada Familia, la plaza comunitaria, la casa de paz, el anfiteatro Mauro de Catia, gran Mauro, honor y gloria, a Mauro por siempre, de nuestros adultos mayores, líder. El paseo productivo Fruto Vivas, que tiene herrería, carpintería y salón de belleza, la base de misiones Rosa Rojas de Martínez. Rosita, presente. El Infocentro, el comando de la Guardia Nacional Bolivariana, el comando de la Milicia Nacional Bolivariana, el comando del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la cancha de usos múltiples Yulimar Rojas, en homenaje a la gran reina del atletismo. La sala de juegos infantiles, el alayero. El suministro de gas comunal, Catia Gas. La casa de alimentación. La oficina de la autoridad única. El centro de atención al turista. Tienen que volver los turistas full a conocer, recorrer, aportar, comprar en las tiendas. ¿Ah? El Consejo de Protección Comunal Antonio José de Sucre. El mirador Manuelita Saen. ¿Ah? Y habría que decir que precisamente un 27 de diciembre de 1797, hace 226 años, nació en Quito la gran Manuela Saen. La Manuela de la libertad. La Manuela, la libertadora del libertador. La Manuela de Bolívar. La Manuela de los pueblos. La giganta de América. Honor y gloria a Manuela Saen. Y recuerda, recuerdo permanente a su espíritu, a su pensamiento y a su obra de libertadora. Manuela Saen. Siempre presente en nuestras luchas. Manuelita Saen. El parque infantil ecológico. La Casa de Cultivo Agrotienda. El Centro de Convenciones. Y el helipunto, por si acaso. ¿Ah? Los felicito. Yo quisiera que las compañeras Conversaito, las compañeras Milagro del Valle Alfonso Mendoza. Milagro. Y Edimar Andreina Cárdenas, nos dieran su saludo. Milagro. En Dimar Conversaito. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida a las autoridades. Bienvenida a mi presidente. Orgullosa de nuestro almirante y de ese equipo espectacular que se montó aquí. Un solo gobierno, un solo pueblo trabajando en la recuperación de nuestro núcleo endógeno. Y hoy no nos queda más nada que decir. ¡Chávez, vive, vive! No tenemos palabras de agradecimiento, pero sí estamos reivindicados de gozo y el fortalecimiento hacia nuestras comunidades, porque fueron un ejemplo para nosotros el cómo se trabajó en un solo músculo para un objetivo colectivo y para la unificación de nuestras comunidades. Mi presidente, súper agradecida, nos sabe la lucha y la resistencia que se mantuvo aquí y hoy podemos decir que por aquí pasó Chávez. Hoy podemos decir que somos un ejemplo para el mundo y que este gobierno se debe mantener igual, mi presidente, y esperamos que nos dé el honor hoy de hacer nuestra cuenta regresiva como la hizo nuestra almiranta para el encendido de la cruz. No tengo más palabras sino agradecer. Que se prenda la cruz, pues, y Cristo Redentor, por aquí pasó Chávez. Y si está el pueblo empoderado, aquí está Chávez con nosotros, hoy, en este momento, con su fuerza. Milagro es vocera de la comuna Fabricio Vive, una comuna Fabricio Vive del eje 7, sector Gramoven, acá en la parroquia Sucre, mejor conocido como las tierras del gran cacique Katia. Cacique, donde aparecía el cacique Katia, el imperio español, huía, huía. Nuestros grandes caciques que nos dejaron su legado. Y también tenemos a la responsable política del eje 7, del sector Gramoven, ella es yaracuyana, nació en Chivacoa, es licenciada en educación, correcto. Y además, forma parte del equipo de la clínica popular Gramoven, Edimar Andreina. Edimar, bienvenida. Gracias, mi presidente. Buenas tardes a todos. Como decía la compañera, más que tener hoy a usted, es también tener al comandante Chávez. Estamos eternamente agradecidos, porque como lo decía la compañera, por aquí pasó Chávez. Y cada paso que nosotros dimos en la recuperación, en la rehabilitación integral de este núcleo, era sentir al comandante Chávez en cada uno de nuestros pasos. Así como usted lo ordenó, a este equipo multidisciplinario, todos ellos en conjunto, trabajamos junto al Poder Popular. Y no hubo una cosa que no se hiciese dentro del Fabricio Ojeda, que no fuese conversada o consultada con el Poder Popular. Realmente felicito a todo el equipo de trabajo, igual a todos los comuneros y comuneras que hoy nos acompañan, que formaron también parte de la rehabilitación, presidente. Y nosotros aprendimos mucho. Junto a los compañeros de la Escuela de Constructor Popular, nosotros hicimos de todo. Aprendimos a frizar paredes, pintamos, colocamos pisos de PVC. Hicimos de todo un poco por el amor que le tenemos a nuestro núcleo endógeno. Para nosotros no es simplemente un espacio del eje 7, de las cuatro comunas que tenemos aquí, sino que esto es un espacio de la parroquia, es un espacio de encuentro. Nos encontramos, pues, y está de más, una vez más, agradecer todo lo que han hecho por nosotros. Y no solo atendimos el Fabricio Ojeda, sino que también pudimos atender el Punto y Círculo, unas comunidades que teníamos aledaños y algunas cositas que pudimos ir solventando. A nivel que íbamos en la rehabilitación, arreglamos una fachada, hicimos muchísimas cosas. Pues no solo nos quedamos en el núcleo, sino que también hicimos, aparte de una atención, hicimos una atención integral, también dimos ayudas técnicas y entre muchísimas cosas. Entonces, eternamente agradecida, gracias a todos. Gracias a ustedes. Milagro, Endrina. Edimar, perdón. Bueno, Edimar y Andreina, se puede decir Endrina. ¿Verdad? ¿Verdad? A partir de hoy eres la comandanta Endrina. ¿Ah? Como dices tú, cuánto aprendemos, ¿verdad? Y vamos aprendiendo como pueblo. A resistir, milagro. Todo lo que hemos resistido. No. No. Nahuara. ¿Ah? Y siempre de pie y siempre victorioso. Invencible, indestructible, pueblo indestructible, poder popular indestructible, unido. Y también hemos aprendido. Desde la ceniza, como el ave fénix, a emerger. Y cuando creen que estamos perdidos, llega la luz y salimos victoriosos. Adelante. Este año ha sido muy bello. Y diciembre ha sido muy bella. Diciembre ha sido de victoria en victoria en victoria. Y como dice Diosdado, y los días que faltan todavía, serán de victoria también y de avance. Quiero saludar a los consejos comunales. Al consejo comunal fundadores de la unidad de Carolina Duarte, vocera. Consejo comunal Calles Unidas de la Cortada de Katia. A Mayerlin y Lesbia, su vocera. El consejo comunal Caribe, Federico Quirós, con Maura García, su vocera. El consejo comunal Cancique Katia, Verónica Pérez. El consejo comunal La Estrella de David, con sus voceras, Ruth Díaz e Idés Toro. No he nombrado ni un vocero hasta ahora. El consejo comunal Colina Simón Bolívar de Loana Arteaga. Mi saludo. El consejo comunal Luchadores de Yacucho. Y su vocera, Minerva Guilarte. El consejo comunal Libertador Siglo XXI. Y sus voceras, María Márquez y Milagros Alfonso. Presente. El consejo comunal Ayacucho III. Lunas a Blandín, con Clairé Campos. La comuna Visión de Chávez. La comuna socialista Fabricio Ojeda. Y su vocero, Vladimir Seija, el único vocero. Hombre. Y la comuna El Renacer y Futuro de Bolívar y Chávez. Y su vocera, Zulay Pulido. Mi saludo. Y vamos a ver un video de la tarea, la misión, la labor cumplida para recuperar este referente tan hermoso del chavismo socialista, del verdadero bolivaranismo, de reencambre popular. El núcleo endógeno Fabricio Ojeda. Vamos a ver el video. Adelante. Luego de las torrenciales lluvias acaecidas en el país, el gobierno revolucionario brindó resguardo a un grupo de familias en las instalaciones del núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda, ubicado en Gramoven, parroquia Sucre de Caracas, quienes hicieron de este espacio su hogar. Fue el propio comandante Hugo Chávez, quien ordenó convertir a finales del 2003 las instalaciones de la antigua planta de llenado Nueva Caracas en una institución que brindara mejor calidad de vida a estas familias damnificadas. En la actualidad, y como parte del plan Refugio Cero, nuestro conductor de victorias, Nicolás Maduro, instruyó a diversas instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la rehabilitación integral del Nudejo, así como la promoción de actividades productivas y la mejora de los servicios existentes. Estos espacios, que son modelo de organización comunal, comprenden ocho hectáreas de extensión en las cuales se realizan diversas actividades, entre las que destacan la agricultura urbana, cría de animales, carpintería, hernería, así como espacios destinados a la educación, alimentación y la salud de las comunidades aledañas. Desde la reina de las grandes misiones, trabajamos a toda marcha con la sostenibilidad del proyecto predilecto de nuestro comandante Chávez, para proporcionar la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano. Misión cumplida. Y hoy, precisamente, aprovechando este acto tan bonito, 27 de diciembre, falta cuatro para las 12, cuatro días, para las 12, como dice la canción, para el 31 de diciembre. Y el compartir en familia, el 24 de diciembre fue un día bonito, feliz, de familia, le llegaron sus regalos a todos los niños y niñas, en los consejos comunales, en los CLAP, con las UVCH, más de 13 millones de regalos, de juguetes, para niños y niñas. Eso solo se hace en revolución. Yo le decía a Silvia, cuando veía las transmisiones y en las redes sociales, de las niñas y los niños tan bonitos, chicos, recibiendo sus regalos, decía, pero es que a mí nunca nadie me regaló nada. Y Silita me decía lo mismo. Los gobernantes eran gente allá, fría, lejana, por allá, como es la oligarquía, como son ellos, por allá. Que no sienten como uno, que no sienten el padecer, la esperanza, el amor, el dolor, la vida del hombre, de la mujer de a pie, que está en la comunidad, que está en el barrio, allí. Que no pueden sentir la esperanza, la alegría de un niño y de una niña, no lo pueden sentir, no lo sienten, porque se desnaturalizan. Decía Ernesto Che Guevara, el capitalismo desnaturaliza al ser humano y lo convierte en un monstruo, en una máquina, muchas veces en una máquina de guerra, de odio, de explotación. Y la revolución ha llegado para humanizarlo todo, para llenar de sensibilidad humana cada cosa que hacemos. Y cada cosa que hacemos hay que hacerla bien hecha, con amor. Y todo lo que hacemos tenemos que hacerlo por esos niños, por esas niñas, por su futuro, por sus sueños, por su esperanza, por su inocencia, por nuestra juventud. Y voy a dar un pase, porque hoy estamos entregando, de manera simultánea, 27 de diciembre de 2023, estamos entregando 360 nuevas bases de misiones socialistas en 360 comunidades del país. Y felicidades, vámonos a Ciudad Bolívar, en el sector Huaricongo, allá en el sector Huaricongo, allá está la vocera del Poder Popular, la vocera del Poder Popular, la vocera del Poder Popular, acompañada de la presidenta de la Fundación Base de Misiones Socialistas, del gobernador Ángel Marcano, del gobernador Ángel Marcano, el alcalde del municipio de Angostura de Lorinoco, allá en Ciudad Bolívar, Sergio Hernández, de otro grupo de voceros, voceras del Poder Popular, porque vamos a proceder a inaugurar en Ciudad Bolívar, la cuna de la patria grande, donde Bolívar fundó la gran república bolivariana de Colombia. Vamos a proceder a inaugurar la base de misiones socialistas, la barca de oro. Bueno, adelante, Cacheletni. Buenas tardes, señor presidente. Recibo usted muy cordialmente un saludo de acá, desde el municipio de Angostura de Lorinoco, parroquia José Antonio Pai, parroquia invicta, y de parte de toda la comunidad de Carlos Manuel Pial. Nos encontramos acá desde la base de misiones, la barca de oro, donde está constituido todo el sistema de misiones, y donde está activo todo nuestro poder popular, que esto se lo debemos a ellos, esta recuperación. Obviamente, debido a las órdenes emanadas por usted, las cuales a cabalidad ha cumplido nuestro gobernador, Ángel Marcano, y nuestro alcalde, Sergio Hernández. Gracias, señor presidente, por darnos esta oportunidad, por visibilizar a este pueblo, que está aquí, rodilla en tierra, con usted. Cuente con nosotros. Nos dirigimos ahora a mostrarle nuestra cartografía social. Por acá nos encontramos a nuestra entrada de la base de misiones, la barca de oro. Acá está nuestra cartografía social completa. Nosotros estamos constituidos por cuatro sectores. Tenemos 2.300 familias y 7.944 habitantes. Tenemos dentro de nuestro punto y círculo nuestros complejos educativos, nuestras canchas deportivas, las cuales se encuentran aquí, plasmadas en nuestra cartografía social. Acá tenemos el sector de los caribes, que es lo que condila con el sector 3, y el sector 2, que es de los sectores más cerca que tenemos de él. Acá tenemos nuestro morichal y un pequeño cementerio que converge dentro de nuestro punto y círculo. Nosotros tenemos una inversión social de 452.562 millones de bolívares mensual, lo cual está distribuido en parto humanizado, lactancia materna, amor mayor, misión José Gregorio Hernández y hogares de la patria. Sin restarle protagonismo también al estipendio que cobran nuestros brigadistas del movimiento Somos Venezuela. El bono que tenemos también para nuestros chamos que están estudiando de libre escolaridad. Y también el estipendio que se les da de guerra económica. Por acá tenemos la parte de consulta integral. Tenemos ginecología. Ahora en este momento, precisamente en este momento, están haciendo eco, como puede darse cuenta. También tenemos por acá a nuestra promotora coordinadora de parte de la ruta materna de acá del municipio de Angostura, Lorinoco y del estado de Bolívar, nuestra señora Magli Marcano. Acá tenemos al doctor haciendo lo que es la captación de nuestra gestante. Acá tenemos una morbidad de 40 pacientes diarios entre gestantes, adultos mayores y niños. Tenemos una consulta de medicina integral. Por acá tenemos la parte de farmacia. Atención al Instituto Nacional de INAS. Acá tenemos la parte de farmacia del Fundación Social Bolívar. Por acá tenemos lo que es la parte humanizado. También tenemos donde se lleva a cabo el plan PRETA. Tenemos también por esta parte la atención al adulto mayor, donde tenemos ahorita nuestra consulta integral, donde funciona todo lo que integra, todo lo que es la parte de salud. Tenemos el servicio de malariología, que son los que se encargan de hacer los despistajes para los pacientes palúdicos, los que tienen dengue. Tenemos también acá el despistaje de lo que es la parte de glicemia, pacientes con tensión arterial. Tenemos la instalación, porque todo el sistema de emisiones está haciendo vida 24-7 dentro de nuestras instalaciones. Tenemos a Conagri y a la misión José Gregorio Hernández. Mi querido gobernador Ángel Marcano, le entrego la palabra de nuestras instalaciones. Sí, presidente. Como puede ver, ese es el poder popular que tenemos nosotros, empoderados. Sin duda alguna, es el principal antídoto contra el sabotaje, contra la guerra económica, contra las sanciones. Nuestro pueblo sueña, planifica, ejecuta y controla. Es el poder popular llevando las riendas del gobierno y nosotros obedeciendo bajo su dirección. Hermano presidente, nosotros pasamos este año de 116 bases de emisiones a 152 de 1.200.000 personas atendidas a 1.422.000. Y pasamos de 285.000 familias a 355.708. Ha sido un año muy exitoso, donde la revolución bolivariana se ha venido consolidando, donde el poder popular cada día tiene más fuerza y el sistema de protección, dejado por nuestro amado comandante Hugo Chávez, se está fortaleciendo todo el sistema de emisiones funcionando. Estamos en victoria, presidente, estamos venciendo. Adelante, hermano presidente. Bueno, muy buena la explicación que nos ha hecho Katsleni, Katsleni Farrera y la integración del poder popular del compañero gobernador, el compañero alcalde, una integración en base al trabajo, a metas por cumplir. También recordemos que las bases de emisiones socialistas nacen como parte del esfuerzo del sistema nacional de emisiones y grandes emisiones. Eso tenemos que tenerlo presente. Cuando estamos hablando que estamos llegando el día de hoy a 2.360 bases de emisiones a nivel nacional, es que las 2.300 bases de emisiones tienen que hacer el esfuerzo porque las misiones y grandes emisiones le lleguen a la gente, al pueblo, articulados con los consejos comunales, con los CLAP, con las VCH, articulados con las comunas, con el poder popular. Las bases de emisiones socialistas son el epicentro para que las misiones y grandes misiones se mantengan activas, vivas, cumpliendo la tarea que tienen que cumplir, de atender de manera multifacética al pueblo en cada una de sus necesidades, en la educación, en la salud, en la vivienda, en el urbanismo, en la comunidad, en todas las necesidades, alimentación, agricultura urbana, seguridad pública, seguridad ciudadana, los cuadrantes de paz, todos los planes de parto humanizado, de lactancia materna, todos los planes tengan como epicentro en el territorio la base de emisiones socialistas. Por eso hoy estamos entregando totalmente nuevas y equipadas 360 nuevas bases de emisiones socialistas para llegar a las 2.360, rumbo a las 3.000 bases de emisiones socialistas. Pariendo, pariendo. Si es lo que más hemos aprendido en estos años de bloqueos, sanciones, amenazas, agresiones, si lo que hemos aprendido es a parir, a innovar, a crear soluciones. Ellos pretendían con sus amenazas y que nos iban a invadir, que ya venía el RTP.2, listo, venía el TIAR, bloqueo, 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 sanciones, 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 sanciones. Ellos creían que el pueblo se iba a rendir, ellos creían que nosotros nos íbamos a rendir. Se equivocaron, los que pidieron las sanciones y las invasiones se equivocaron. Nosotros somos el pueblo guerrero de Bolívar, de Chávez, el pueblo de las dificultades. Echados para adelante es lo que somos nosotros. Eso es lo que somos nosotros. Y se demostró que tenía más la razón. Se demostró que estábamos del lado correcto de la historia. Y estamos del lado correcto de la historia. Defendiendo la causa más justa que jamás se ha defendido. El proyecto nacional Simón Bolívar. El proyecto histórico del socialismo de Cristo. El socialismo humanista. El socialismo bolivariano. Fundado por nuestro comandante Chávez. El proyecto más justo que jamás se ha defendido, se ha construido. En medio de las dificultades, en nuestra patria. Por eso yo hoy 27 de diciembre, lo que puedo decirle al pueblo, en esta jornada tan bella, para entregar el núcleo Endójona Fabricio Ojeda de paquete a la comunidad. Y para entregar 360 bases de misiones socialistas. Yo lo que le puedo decir al pueblo es, gracias por tanto apoyo. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto unión. Gracias por tantas victorias. Permanentes. En el territorio. En el país. Bueno, nos vamos de Ciudad Bolívar al Estado Aragua. Vámonos directo a las tejerías. En la calle principal del sector Javillal. El sector Javillal. Porque allá en las tejerías, recuerdan hace un año, como hicimos para remontar la tragedia, para atender al pueblo. Se vino aquella tragedia en octubre, 8 de octubre, 9 de octubre. Y le entramos, bueno, completo, con el cuerpo, con el alma, con la mente, junto al pueblo. Intensamente allá en las tejerías. Trabajando, trabajando. Y bueno, las tejerías reverdeció. Renació. Y aquí vamos a entregar, allá en las tejerías, precisamente la base de misiones socialistas, con el nombre de El Triunfo del Gigante Chávez. Adelante, tejería. Saludos, presidente. Mi querido presidente, desde aquí del municipio Santos Michelena, en el sector El Javillal, parroquia Las tejerías, sabemos, presidente, lo que representa este municipio y este sector para usted. Gracias por tanto amor, gracias por tanto compromiso, por tanta espiritualidad para con nuestra gente, presidente. Estamos hoy de fiesta en este municipio, porque vamos a inaugurar nuestra base de misiones, El Triunfo del Gigante Chávez. Señor presidente, me acompañan la señora Marjorie Moreno, presidenta de la fundación, base de misiones, Régulo La Cruz, alcalde del municipio, Yoalí Herrera, secretaria general del sistema de misiones del Estado de Aragua. Y por supuesto que no podemos dejar de mencionar a Ismari Cruz, vocera del Poder Popular, presidente. Con esta base de misiones, señor presidente, nosotros vamos a atender a 1.646 familias, lo que representa 10 comunidades organizadas. Hicimos una rehabilitación y acondicionamiento, donde participaron Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Gobernación del Estado de Aragua, la Alcaldía y sobre todo el Poder Popular, señor presidente. Contamos, presidente, con un módulo de salud que hace meses atrás también fue inaugurado por usted, un barrio adentro, tiene un médico, una enfermera y una casa de alimentación, presidente, que estamos aperturando el día de hoy. Tenemos también un espacio de atención y recreación para adultos mayores y para la juventud. Y lo más hermoso para los pequeños de la casa, un espacio de encuentro, de parto humanizado y lactancia materna, señor presidente. Vamos a dar nuestra cinta. Un aplauso. Podemos ver aquí todo lo que se produce, presidente, por nuestros abuelos. Podemos tener, mire, aquí tenemos Topocho, Auyama, tenemos aquí al Instituto Nacional de Nutrición y un dato bien importante, señor presidente. Con esta base de misiones, son cuatro bases de misiones que representan un corredor que van a abordar el 40% de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro territorio. Bueno, presidente, aquí estamos en la cuna de la revolución con nuestro poder popular. Esto que le estamos mostrando hoy, la casa de alimentación, el espacio educativo, parto humanizado, el espacio del abuelo, es gracias a la organización de nuestro poder popular. Hoy, presidente, le queremos decir que hemos tenido un año de batallas, de mucho trabajo, pero con mucho orgullo y con mucha alegría. Nosotros queremos decir que a pesar de la guerra, a pesar de las sanciones, de las medidas coexitivas unilaterales, hoy estamos nosotros inaugurando nuestra base de misiones 2.460 y tenemos 140 bases de misiones en ejecución. Esto es gracias a lo que usted nos ha orientado, gracias a esas medidas y políticas que usted ha creado como el 1 por 10 del buen gobierno y las bases de misiones. Yo quiero decirle, presidente, que las bases de misiones hoy son lo que soy gracias a la territorialización, la focalización y sobre todo la transferencia de competencia a nuestro poder popular, que están día y noche trabajando por la igualdad social, pero sobre todo para seguir en la construcción y la consolidación de la comuna, como usted nos lo ha pedido. Aquí estamos desde el Estado de Aragua, dándole un sí cada vez más, señor presidente, a sus políticas públicas, a sus políticas sociales. Gracias, presidente. Bueno, mi saludo a Aragua, pues un aplauso para esa gente de Tejerías por allá, creando todo el eje de protección social a través de las bases de misiones socialistas, que deben ser, insisto, el eje articulador de todas las misiones, grandes misiones y políticas públicas para proteger al pueblo, abrazar al pueblo, acompañar al pueblo, buscar al pueblo, buscar dónde está el dolor, buscar dónde está la necesidad para ir con nuestra mano sanadora, bendita y sanadora, a darle a nuestro pueblo amor, soluciones, compañía, sólo nosotros podemos. Díganme ustedes, ¿quién más? ¿Quién más? Dime, pues. ¿Quién más? ¿La oligarquía? ¿Los apellidos? ¿El imperialismo? ¿Le duele el pueblo venezolano? ¿A esa oligarquía? ¿A ese imperialismo? ¿Aman a este país? ¿Tienen algo bueno para este país? ¿Te vamos a ponernos las pilas? ¿O somos nosotros? ¿O es el pueblo? ¿O más nada? ¿Independencia o nada? ¿Pueblo o nada? ¿Comuna o nada? ¿Patria o nada? Esa es la consigna. ¿Patria o nada? ¿Pueblo o nada? ¿Comuna o nada? ¿Independencia o nada? Nosotros, los de a pie, tenemos que estar férreamente unidos, espiritualmente unidos, fuertemente organizados, allí, en el territorio, en la comunidad, respetándose los unos con los otros y las unas con las otras y los unos con las otras y las unas con los otros, respetándonos todos y todas. El Consejo Comunal, respetando y queriendo mucho a la jefa de calle, de comunidad y a la VCH. La jefa y el jefe de calle, oído, de comunidad, de VCH, respetando, queriendo y apoyando a su Consejo Comunal y a su comuna. ¿Nos entendemos? Los voceros y líderes y lideresas de los CLAP, con amor, respetando a los jefes de comunidad, calle, VCH, a sus consejos comunales, integrados en el territorio, unidos en el territorio, los comités de tierra urbana, y toda la forma de la diversidad del poder popular. Porque el poder popular, si debe tener una fortaleza, es su diversidad. ¿Y cuál debe ser la fortaleza? La unión en la diversidad. El amor en la diversidad. buscarse, y si tienen diferentes criterios, o a veces diferentes formas de ser, bueno, entonces el esfuerzo superior, le pido a Dios paciencia, dice uno a veces, con alguna gente. Dios, te pido paciencia, paciencia, y oír, entender al otro, entender a la otra, y trabajar por la comunidad. que trabajar por la comunidad, es hacer patria. ¿Se acuerdan aquel dicho que decía? Hacer deporte, es hacer patria. ¿Se acuerdan? Ah, mente sana, ese no pega. Pero tiene razón, de todas maneras. Hacer deporte, es hacer patria. Y hacer poder popular, es hacer super patria. Más que patria, es hacer humanidad. Porque yo sé, que las voceras, los voceros, los líderes, las lideresas, los jefes y las jefas, de las fuerzas populares, en el territorio, son la máxima expresión de humanidad, de bolivaranismo, que se haya conocido, nunca antes, en el movimiento popular, en las fuerzas sociales, en los movimientos sociales de Venezuela. Nunca antes. Y se los digo, porque yo vengo, Nahum, como tú, vienes de Caricuao. Yo vengo, del barrio, de la calle, de a pie, desde Chamito, desde los liceos, aprendimos a recorrer los barrios, por allá, la gran Colombia, los sin techo, y luego, Cerro Grande, la Ceibita, la Matanza, el Tamarindo, la calle 1, la 2, y arriba de las 3 y 4, una zona famosa. Toda esa zona, y luego la calle 14, San Andrés, todo, de las calles vengo, de las batallas, y luego, el movimiento, obrero, de los trabajadores, me abrazó. Yo no vengo de Harvard. Porque dicen, no, que Maduro es un dictador. No, como voy a ser dictador, si yo no vengo de Harvard. Yo no vengo del Comando Sur. Ni soy gringo, ni soy pro gringo, ni lo soy, ni lo seré jamás. Yo soy pro venezolano, venezolanito, latinoamericanista, bolivariano, y más que nunca, profundamente chavista, profundamente de Chávez. Raíz Chávez soy yo. Por el camino de Chávez voy. Y me juego el pellejo, y me juego la vida, y no es que lo digo, es que me lo juego. ¿Ustedes saben por qué? Porque nos la jugamos juntos. Siempre nos la jugamos juntos. Y ustedes saben, que ahí tienen en Miraflores, como presidente, un presidente pueblo, un presidente obrero, un presidente de a pie, un presidente comunero, que jamás los va a traicionar. Que jamás los ha traicionado. Y que vamos, mira, remontando cuestas, remontando situaciones, y echando pa'lante, recuperando nuestra patria. Este año hemos venido construyendo cinco consensos, ustedes saben. Y ahí vamos cabalgando, mira, con las riendas, con las riendas de la patria, cabalgando, cabalgando hacia el futuro. Y el año 2023, como lo dijimos, ha sido un buen año. Pero el año 2024, y los años por venir, serán los mejores años, de esta etapa de lucha, de resistencia, de despegue, de crecimiento. Serán años, para cosechar, lo que estamos sembrando hoy. El amor, el trabajo, y el nuevo modelo, económico. Los cinco consensos, tienen que estudiárselo, analizarlo, cuando esté en el 31, ahí en la nochecita, campaneando ahí, un, ponche crema, se puede decir. Ponche crema ecológico, ycolay, sin picante. ¿Sí? Recuerden, todo el esfuerzo, y la lucha de estos años. Recuerden, lo hermoso, que es defender a la patria. Y lo hermoso, que es responder, a la raíz venezolana. Triste, triste sería, recibir órdenes, del extranjero, de los gringos, entregarle nuestra patria, al imperio norteamericano. Triste, muy triste sería. Y eso jamás, ha sido, y jamás será. Porque la revolución, para quedarse, y para triunfar, por los años, que están por venir, y las décadas, que están por venir. No lo duden, ni un segundo. Bajo ninguna circunstancia, duden la fuerza, que tenemos, para acrecentar, los caminos. Estos son días de inspiración, muy hermosos, de verdad. Junto a Silita, ¿verdad? Vale, un aplauso a Silita, vale, que no la hemos saludado, Silita. Mira que elegante y bella, esta Silita, chica. Mira, está o no está elegante, es bonita o no es bonita. Y es de Katy, a Silita de acá, de Boquerón, de Boquerón, mi saludo a los vecinos de Boquerón, Niño Jesús, La Cruz, Isaías Medina, Angarita, por ahí estuve bastante también, cuando conocí a Silita, bajando de Isaías Medina, a Boquerón. Me fui a tomar un café en la panadería que queda ahí donde se agarran los yises y estaba Silita comiéndose un golfeado. Estaba Silita comiéndose un golfeado y yo la vi, ella me vio, nos vimos hasta el sol de hoy, por el golfeado y el café, nos unimos Silita y yo, y aquí vamos. Después contaré más, otro secreto. ¿Ah? Pues sí. Son días bonitos, ¿verdad? Ahí conocí yo a Pedro Infante, el diputado Pedro Infante, en el amparo. No cuento más porque a él no le gusta que yo cuente la verdad. Yo lo conocí cuando tenía dos años. Con su mamá Elena, su padre Pedro. ¿Cómo está tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Y tus hermanos? Toda la familia bien, en el amparo. Pedro Infante, diputado del pueblo. Ahí va, vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo un hombre de los barrios iba a llegar a diputado y iba a ser vicepresidente de un poder legislativo del país? ¿Cuándo? Y joven, además. Yo lo conocí cuando usaba pañales. Y a veces el papá salía a comprar, yo estaba ahí de visita, la mamá estaba haciendo arepa y me decía, atiéndeme el muchacho. Y mira qué bueno salió este muchacho. ¿Ah? ¿Ah? Vamos a darle un aplauso a nuestros diputados y diputadas. ¿Vale? Bueno, vámonos desde Tejerías hasta Ciudad Caribe. Hugo Chávez por Ciudad Caribe la fundó completica nuestro amado comandante Hugo Chávez. Allá está la comunidad de Ciudad Caribe porque vamos a proceder a inaugurar la sede de Guardianes de la Montaña. Un hermosísimo parque ecológico para toda la comunidad de este gran proyecto amoroso del comandante Hugo Chávez. Adelante, Ciudad Caribe. Muy buenas tardes, señor presidente. Desde aquí de Ciudad Caribe con mucho amor reciba un saludo bolivariano, socialista y profundamente hecha vista. Señor presidente, desde aquí de Ciudad Caribe es un honor presentarle esta belleza e inaugurar estos Guardianes de la Montaña. Junto a ella se encuentra la plaza, nuestra plaza socialista Hugo Rafael Chávez Fría. Plaza ecológica Hugo Rafael Chávez Fría. Es el sueño de nuestro comandante Chávez. Esta es la ciudad socialista socialista que el presidente Chávez soñó y aquí la tenemos. Ya vuelta hecha realidad, hecha realidad y nos permite nosotros aquí como Poder Popular develar la estatua de nuestro comandante Chávez. ¡Bravo! ¡Un aplauso! En esta plaza contamos con varios espacios de esparcimiento para los jóvenes. Tenemos Misión Nevada, tenemos un quirófano, tenemos un consultorio, tenemos aquí un espacio para que los jóvenes hagan ejercicio, tenemos un parque para nuestros niños y todo esto señor presidente hecho con material reciclaje. Alrededor de la plaza contamos en un futuro con una sede de los bomberos, contamos en un futuro con un campo de fútbol, una escuela de fútbol. Todo esto pensando en la juventud de nuestra ciudad caribia, de esa de esa ciudad caribia que soñaba nuestro presidente nuestro presidente Chávez para el vivir viviendo, para vivir viviendo, para tener una sociedad eh libre, deportiva, deportista y con mucho amor y cariño para nuestra ciudad caribia. Ese ese pensar de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chegabre Fría que soñaba con esta ciudad socialista. Estamos en construcción, estamos construyendo con amor y cariño esta ciudad que el presidente Chávez soñaba. Aquí está el poder popular, están los jefes de calle, los jefes de comunidad, estamos aquí los jefes de UVC, estamos los consejos comunales, junto con la autoridad única, el almirante Pestana y aquí se encuentra también nuestro ministro de ecología en compañía del poder popular, como usted lo manda y como lo manda el pueblo. Pueblo organizado, señor presidente. Le damos el pase, señor presidente. Estoy escuchando, lo único que no dijiste tu nombre, explicaste muy bien todo. Pero no me explicaste quién eres tú, cuál es tu nombre, de verdad es una belleza, quiero felicitar al ministro de ecosocialismo, este joven revolucionario, Josué Lorca, un muchacho de 38 años apenas, recién cumplido, pero es tremendo ministro de ecosocialismo, siempre con el poder popular, innovando, creando, estos parques ecológicos hay que multiplicarlos, en todas las comunidades del país. Hay tantas cosas bellas que están surgiendo, que hay que hacerlas, multiplicarlas, ¿eh? Afortunadamente aquí tengo al ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, otro joven, otro muchacho, Pedro Rafael Tellechea, que viene recuperando toda la industria petrolera, petroquímica, gas, cifera, bueno, Tellechea, te encargo, te encargo, la multiplicación de estos parques ecológicos a nivel nacional como un plan especial, apóyame en eso, con todo el apoyo técnico y el financiamiento con los churupitos que estamos logrando, ¿ah? aprobado, pues, para multiplicar estos parques en todas las comunidades populares, con material reciclado, como me decía Nahum, que Nahum lo sabe todo, y lo que no lo sabe, lo inventa, eso es material reciclado, ¿ves? cauchos viejos, ¿eh? se derriten, y luego, se aplanan, y la cosa queda perfecta, ¿no? limpiamos con material ya de desecho, y le damos uso útil al material, ¿ah? ¿qué les parece? adelante, José, adelante. Saludos, presidente, saludos a todos los ministros que están allá en ese sueño, en esa gran ventrina que es nuestro núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda, cuántos recuerdos, cuántas imágenes de ver a nuestro comandante allí, dándonos clases y dándonos lecciones de vida, y desde allá hasta aquí, también, empinados, en conjunto, en esta plaza, viendo también el otro sueño, el sueño hecho realidad de esta ciudad socialista, y que cada día es una ciudad más ecosocialista. presidente, en conjunto con el almirante Pestana y en conjunto con el Poder Popular hemos hecho esta plaza modelo que también cuenta con atracciones para los perros, el primer es que hay par de Ciudad Caribe hasta aquí, aquí una de las peticiones más grandes que nos hacían era que hay mucha población de perritos y gaticos, por eso en conjunto con la presidenta de Misión Nevado inauguramos esta clínica para que todos los habitantes de Ciudad Caribe tengan para atender a sus mascotas, como usted lo ha dicho, el caucho fuera de uso, la madera plástica, los árboles que forman parte de este paisajismo también forman parte de la vida que se les está dando a este espacio porque es muy importante decirlo que aquí retiramos más de 100 toneladas de desechos que habían estado acumulados durante muchos años. Esta ciudad ha renacido como viene renaciendo la revolución bolivariana, como venimos venciendo bloqueo tras bloqueo, guerra económica tras guerra económica y seguimos construyendo. Gracias por esa instrucción de seguir multiplicando estos parques a nivel nacional que sin duda alguna van a venir a fortalecer lo que es su instrucción, darle buen vivir a nuestro pueblo y darle tranquilidad. Qué bonito es ver aquí a todos estos niños y todas estas niñas compartiendo con sus familias, con sus papás, con sus mamás y de una sola vez pueden hacer deporte, hacer ejercicio y recrearse. Eso es la instrucción, esa es la construcción de la Venezuela nueva, de la Venezuela socialista, comandante. Muchísimas gracias por este regalo para la ciudad soñada de nuestro comandante Hugo Chávez. Mi saludo a todo el pueblo de Ciudad Caribe, a vecinos acá de Gramovem y de toda Catia, vecinos y vecinas por allá. ¿Se dan cuenta que sí se puede con amor, con dedicación, con innovación tomar de aquí y tomar de allá construir aquí? Solo el pueblo salva al pueblo. No va a venir ningún oligarca proimperialista a supuestamente salvar al pueblo. Jamás en ningún país ha sucedido. Fíjense el desastre de Argentina. ¿Se han dado cuenta? La locura. Un decreto dictatorial del presidente neonazi de ultraderecha de Argentina eliminando todos los derechos del pueblo. Acabando con la soberanía económica de Argentina. Convirtiendo a Argentina en una colonia económica. imponiéndose al pueblo porque ellos vienen de la mano de los multimillonarios y particularmente el señor Milley viene de la mano de los sectores más extremistas de los Estados Unidos en Norteamérica. del trumpismo y del sionismo. Milley es un constructo es una elaboración del sionismo y del trumpismo para ensayar un proyecto de colonización de un país tan importante y tan grande como nuestra hermana Argentina. Nuestra hermana Argentina. En Venezuela le decimos a la ultraderecha a los pitiyanquis a los progringos con Venezuela no han podido ni podrán jamás. Pueblo o nada independencia o nada patria o nada comuna es la consigna es el camino. Vamos por los cinco consensos recuperando paso a paso el estado de bienestar social con el único que se puede con el único que es posible hacer los milagros hemos visto varios milagros este año en los últimos días ustedes fueron testigos del milagro de como la patria recuperó a uno de sus hijos secuestrados en las cárceles del imperio con la recuperación de Alex Sat Moran hombre valiente hombre bueno hombre patriota el único delito que lo acusaban era de vencer el bloqueo de traer alimentos para los de traer la gasolina mientras teníamos las refinerías paradas de traer las medicinas para la pandemia traer el rendecibir que le salvó la vida a miles de personas lo tuvieron secuestrado tres años y medio cuarenta meses y no pudieron presentar un solo caso contra él uno uno un hombre totalmente inocente pero además un hombre valiente que soportó la tortura la persecución a su familia el secuestro y nosotros no dejamos nunca a nadie atrás nunca abandonamos a los nuestros y lo trajimos dijimos que lo íbamos a traer y lo trajimos así que estamos en tiempo de milagro en tiempo de victoria cuiden mucho este núcleo endógeno cuiden mucho las bases de misiones socialistas cuiden mucho todo agradezco a la alcaldesa Carmen Meléndez la alcaldesa de Caracas por su trabajo a Nahum Fernández al ministro de vivienda al ministro de petróleo al ministro de comuna salud a Mervyn Maldonado al ministro de seguridad trabajo en equipo victoria segura feliz año para todas las familias venezolanas para todas las comunas que Dios bendiga nuestra patria venezuela hasta la victoria siempre música gracias sí señor hay nada más un paraíso vegetal lo enmarca todo frutas maduras parecen adornos de oro las aguas con un beso humedias en la arena y aquí en el burco tiene canto de tirena un paraíso vegetal lo enmarca todo frutas maduras parecen adornos de oro las aguas con un beso humedias en la arena y aquí en el burco tiene canto de tirena pasa la noche serpenteando el orinoco moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso un chapote de penteadores de tortura se mueve con esto el suren animal así el orinoco ya vas a llegar para navegar venezuela sin palpitas y suspiras como un órgano vital ya vas a llegar el orinoco es auténtico guardia ya vas a llegar para navegar venezuela sin palpitas y suspiras como un órgano vital orinoco no vas a llegar venezuela el orinoco es auténtico guardia el orinoco va rodando contra el viento y en tu cayucu un pascador está contento en plena noche se va guiando por la luna y las estrellas van contando una moruda el orinoco va rodando contra el viento y en tu cayucu un pascador está contento en plena noche se va guiando por la luna y las estrellas van contando una por una pasa la noche serpenteas del orinoco tomiendo el homo plateado entre el paisaje más hermoso un chapoteas de pecadores de fortuna se mueve con la estructura el animal vacioso ya vas a llegar para navegar venezuela sin palpitas y suspiras como un órgano vital orinoco pero ya te puya es auténtico guardián ya vas a llegar para navegar venezuela sin palpitas y suspiras como un órgano vital orinoco ahora vas a llegar pero ya te puya es auténtico guardián y cuando ya se acerca su delta glorioso se hace más lento más oscuro y más gracioso el beso apuñalada sobre el mar escribe bañando las azules aguas del caribe y cuando ya se acerca su delta glorioso se hace más lento más oscuro y más gracioso el beso apuñalada sobre el mar escribe bañando las azules aguas del caribe pasa la noche serpenteas del orinoco moviendo el homo plateado entre el paisaje más hermoso un chapoteas de penteadores de fortuna se mueve con espesura el animal masigioso ya vas a llegar para navegar venezuela sin palpitas sin suspiras como un órgano vital ya vas a llegar pero ya te puya es auténtico guardián ya vas a llegar para navegar venezuela sin palpitas sin suspiras como un órgano vital bien y así culmina esta actividad presidencial desde la parroquia Sucre Katia específicamente con la entrega de un rehabilitado núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda por parte del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros gestión de gobierno hoy 27 de diciembre y así mantienen el trabajo en nuestro país nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de venezolana de televisión